Si Dios me diera el poder ¿Cómo le ayudaría si llegara yo a serme un día gobernador por un rato? Al ver mi mundo en derrota Por la culpa de un infiel para salvarlo de aquel Le daría muerte al chota Hasta ver su vida rota No pararía el maltrato Pues teniendo ese mandato Del malo me vengaría Si es que yo fuera un día gobernador por un rato Todo aquel que aquí viniera A portarse bravucón Lo mandaría a otra región donde de hambre muriera Para que así comprendiera Donde le aprieta el zapato Que este país no es barato Como aquel se lo ha creído A ser yo estoy decidido Gobernador por un rato El que mi tierra pisara Y que se portara bien Que hiciera de ella un edén Entonces yo lo dejara Pero aquel que se negara A ser en mi tierra grato Y así afirmar un contrato Donde aceptara su muerte Si yo fuera por mi suerte Gobernador por un rato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!